La ilustración es una técnica que consiste en grabar o dibujar, estampar sobre un materialo específico. Hola niñas y niños, soy Flavia Medina y el día de hoy les compartiré un tutorial muy interesante sobre esta técnica maravillosa. Hola, ella es Rosita, perdón que no la había presentado. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola niñas y niños. Hola, niños, niñas. ¿Pero qué haces? ¡Ay, cuánto sabor! Me ha recordado algo, me ha recordado algo, Rosita. La cultura garífuna es una cultura que es muy, muy importante en Honduras. Hoy le rendiremos tributo a la mujer negra. Recorreremos mi obra Mujer Clorofila, la negra del turmante y color ébano. Espero poder integrar el tutorial que haremos hoy con mi obra. Por favor, acompáñenme. ¡Acompáñenos, niños! La cultura garífuna es una cultura llena de magia, de color y de esplendor. Fue por ello que en el año 2019 me inspiré en la mujer de esta cultura. Esta mujer grande, fuerte, valiente, que se llena de color y se viste de mucha fuerza para salir adelante, sobre todo en un país como el nuestro. Donde, a pesar de tantas vicisitudes, estas mujeres son las encargadas de formar a las futuras generaciones. Mujer Clorofila es una obra demasiado importante en mi carrera porque representa precisamente esta mujer que se mezcla con la naturaleza. ¿Por qué la clorofila? Porque la clorofila es aquella sustancia que hace su círculo de vida en la naturaleza. También en esta misma colección de obras importantes tengo la negra del turbante que también es una mujer muy fuerte y color ébano. Para desarrollar este tutorial de hoy utilizaré colores acuarelables. Los colores acuarelables se activan con el agua. ¿Por qué el agua? Porque el agua es aquello que nos mantiene vida. Nosotros somos 70% agua y me parece importante mezclar esa técnica con el agua. Espero que disfruten el paso a paso. Continuemos. Hoy vamos a trabajar y quiero que tengamos muchas pilas porque trabajaremos muy, muy bonito. Lo primero que utilizaremos serán estos colores acuarelables. Dile a papá o a mamá que vayan a la tienda más cercana y los consigan. El primer paso que vamos a hacer es colorear normalmente como que estamos haciendo cualquier pintura. Y luego vamos a activarlo con un pincel depositando pequeñas gotitas de agua. Esto hará que tengamos una apariencia como acuarela. Para los más pequeñines de la casa yo recomiendo que utilicen estos colores que tienen forma triangular para ajustar un poquito el agarre en las manos más pequeñas. Nuestra cinta adhesiva o podrían ser ganchos también para ajustar nuestro boceto a la mesa de trabajo. Previamente yo ya hice mi boceto. Lo tengo con grafito. Lo desarrollé y ya terminé un poquito los colibris esmeraldas. El agua es muy importante también. Nuestro pincel porque haremos lo que les había explicado. Nuestro pegamento puede ser cola, puede ser silicón líquido o silicón caliente. También les quiero mostrar. Miren amiguitos que yo previamente diseñé estos diagramas de flores con diferentes texturas en la computadora. Los hice con un programa de diseño siempre con ilustración. En este caso el tutorial de hoy será con una ilustración hecho con nuestras propias manos. Tenemos el marcador también para delinear. Yo siempre recomiendo delinear las ilustraciones porque la ilustración es un dibujo que se plasma en una hoja y por lo general lleva muchísimo trabajo, muchísimo acabado y también podemos mezclar técnicas. Es bastante recomendable que apliquemos toda nuestra creatividad para desarrollar esta actividad. ¿Ves Rosita? Como no es difícil. Te tengo ahí sentadita para que igual que mis amiguitos en casa tú estés poniendo muchísima atención y después me muestres tus pinturas. ¿Qué te parece Rosita? Sí, está correcto, me gusta. Ay, qué bien que seas obediente como mis amigos en casa. Vamos a seguir trazando un poco nuestra ilustración. En este caso yo estoy utilizando un marcador azul. También hay un marcador que me gusta mucho para trabajar y es el color marrón para hacer nuestro diseño. Pero en este caso lo haré en azul para efectos de que se pueda observar muy bien. Les decía que también utilizamos el papel canzón. Puede ser un lino, un tipo de cartoncillo y cualquier papel que tenga bastante absorción. Por lo general los papeles que son a base de algodón tienen un mejor desenvolvimiento con la técnica de acuarela. ¿Por qué? Porque la acuarela trabaja con bastante agua. No podemos utilizar papel bond normal ni ningún otro papel que sea demasiado delgado o liso. Este tipo de papel que yo estoy utilizando tiene bastante absorción y los colores quedan muy bien impregnados. Si ustedes se fijan estoy delineando. Primero comencé dándole profundidad a las áreas donde hay sombras. Sabían que un principio de la pintura es respetar los claroscuros. Estamos trabajando con estos oscuros, con estos tonos y también les explicaba que estos hermosos colibrís están llegando a la mujer porque esta mujer clorofila es una mujer que se mezcla con su entorno. Ella está envuelta en ramas, en raíces y estos colibrís vienen a alimentarse de ella. Sabían amiguitos que estos colibrís esmeraldas son endémicos de nuestro país. En la zona norte hay muchas muchas especies así como estos pajarillos pero en esta obra yo les rindo un homenaje especial a ellos. Para mí en esta obra todo todo se complementa. Si ustedes se fijan también en esta otra obra que se llama color ébano siempre hay plumitas de colibrís al fondo. Vamos a continuar haciendo la vegetación. No es necesario que sea del todo irregular. Todo lo contrario puede ser trazos libres. Vamos a utilizar un poquito de nuestra imaginación para hacer las hojas. Estas hojas envuelven el cabello de esta mujer negra hondureña. He pensado en una mujer de la costa norte en estas mujeres fuertes que han sabido representar esta cultura a nivel internacional también. Ven si se fijan ustedes estoy haciendo todo tipo de vegetación. Estas son unas hojas de pino que es nuestro árbol nacional el pino. También hay hojas. Tenemos algo de musgo. Una vegetación así espectacular como la que hay en la ansetilla. No sé quiénes de ustedes ya tienen el privilegio de conocer esta zona tan hermosa. Todas todas estas hojas que envuelven el cuerpo de esta mujer son hojas de plantas pertenecientes a la flora hondureña. Si se fijan estoy utilizando también un color dorado para realizar un poquito para destacar este turbante. Este turbante en esta cultura también es muy importante. Se le llama muswe en lengua garífuna. Seguimos coloreando. Vamos a seguir coloreando porque siempre ustedes saben que los colores piel tienen bastante trabajo. Hay que utilizar muchísimas tonalidades. Siempre vamos a delinear. Este trabajo lleva mucho delineado en los colores, en las zonas donde lleva mayor profundidad. Vamos a seguir dando profundidad. Recordemos trabajar siempre el plano que está más distante y luego venimos en el segundo plano y el tercer plano. El plano de los detalles lo trabajamos al final. ¡Jabia! ¡Pero qué bien la estamos pasando! ¿Quieres escuchar algo? Guatanegui con su lupi pati, lupi pati, guli guli guanaga. Quiero tomar sopa. Quiero seguir disfrutándola. Un poco para ti, un poco para mí. Me encanta la técnica que estás utilizando hoy. Quiero mostrarte lo que yo hice el año pasado que fui a corozar la tornavea limón. Con mis amiguitos allá, yo ya había hecho esta técnica y hoy le estoy poniendo en práctica contigo también. ¿Quieres que te muestre algo? ¡Mira lo que hice! ¡Mi nombre! Y también puedo hacer lo que tú estás haciendo hoy. ¿Quieres ver? ¡Cierra tus ojitos, Flavia! ¡Ya regreso! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero sorprenderte! ¡Uh, ju, 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 ju! ¡Punta! ¡Punta! ¡Quiero bailar punta! ¡Punta! 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 ¡Quiero bailar punta contigo, mi amor! ¡Eso, pilotejeda! ¡Mira! ¡Mira cómo me quedó mi ilustración! ¡Te gusta! ¡Ay, pero qué hermoso! ¡Me encanta lo que has hecho, Rosita! ¡Quiero decirte que hemos terminado casi al mismo tiempo! ¡Ah, lo ves! ¡Lo ves! Así me gusta que tú reconozcas que lo estamos haciendo muy bien! ¡Muy bien, Rosita! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Te felicito! Ahora vamos a integrar el agua. Ya la ilustración está terminada. Con el agua vamos a activar el pigmento de estos colores para que nos dé un acabado como acuarela. Por eso se llaman acuarelables. También el agua es el principal medio donde los garífunas obtienen su alimento. Generalmente la economía también gira alrededor del mar. Toda su cultura, su baile, sus tradiciones siempre se hacen alrededor del poderoso mar. Por eso vamos a rendir este tributo así completo a la cultura garífona. Respetando también que el agua forma por ciento el 70 por ciento de nuestros cuerpos. El agua realiza un ciclo de vida que es el responsable para que la clorofila pueda regresar una y otra vez convertir la luz del sol en energía que todos tomamos. Este es el significado de esta obra. Y la cultura garífona también respeta mucho este elemento de la naturaleza. Si ustedes se fijan, al ir colocando agua se va integrando el color y va tomando una apariencia como de acuarela. Les invito a que también cuando realicemos esta técnica y otras lo hagamos con música. Así nos relajamos. También está comprobado que la música pone a volar nuestra imaginación. Luego les voy a mostrar para qué utilice estos diseños que yo había hecho previamente. En este caso yo los utilizaré para el enmarcado. Síganme. Adelante todos. No tengamos miedo. Utilicemos el agua de a poco para que no manchemos nuestro dibujo. Ya finalizando, les muestro cómo queda la ilustración terminada. Y aquí está la negra del turbante. Esta hermosa negra que yo amo. Tengo los diseños que les mostré antes de estas flores y les quiero mostrar un poco cómo podemos utilizar estos diagramas para enmarcar nuestra obra. El marco es muy importante porque tiene que tener una correlación con la obra. Si ustedes se fijan, utilicé estas flores, las líneas con diferentes motivos, pero me gustó un poco que destacar el color amarillo. Porque el color amarillo es muy vistoso en los trajes étnicos. Cuando las negras bailan punta, generalmente lo hacen utilizando estos colores cálidos. Si ustedes se fijan, también utilicé el color rojo. Tiene un poco de brillo y esto nosotros lo diseñamos previamente en la computadora, pero usted lo puede comprar también como un tipo de papel tapiz, un tipo de papel con diseño y nuestra obra quedará de esta manera más o menos. Estoy dando un pequeño ejemplo. Ustedes pueden echar a volar más su imaginación. ¿Qué les parece el resultado? ¿Le gusta? Muchísimas gracias por estar hasta acá conmigo. Observen cómo va muy bien. Para esta negra también sirve este marco. Todo el color, la tradición, la cultura, la fiesta, el sabor, la punta, que siga viviendo y que siga siendo respetada en nuestro país. Se estima que alrededor de 600 mil compatriotas en nuestro país pertenecen a la etnia garífuna. Espero que este tutorial de hoy sobre la ilustración y el tributo a la mujer garífuna de Honduras le sea de mucho aprendizaje, pero sobre todo le lleve a la reflexión. Que esta es una raza que debe ser respetada y sobre todo en nuestro país ni una mujer más debe sufrir discriminación a causa de su color de piel. Porque ser mujer es mucho, mucho más que llevar un turbante en la cabeza. Este turbante de la raza garífuna se llama musue y ellas lo utilizan para asistir a eventos religiosos, a eventos deportivos, a eventos culturales y de todo tipo. Espero que cuando encontremos una mujer en la calle entendamos un poco más sobre su idiosincrasia y su cultura, sobre su moda, su tradición, su fuerza, su cultura. Porque ni una mujer más en el país. Ser mujer negra en Honduras debe ser más que llevar un simple turbante. Es una situación de arraigo que debe ser respetada. Hasta la próxima.